Cristian Arrea, ¿cómo te va? Alfredo Barros de la Nueva Comuna. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Te llamaba para consultarte sobre el tema Musimundo. Sí. ¿Qué novedad tenés? Lo cerraron. Vinieron hoy, al igual que ayer en La Barría, en Tres Arroyos y en Cañuelas. Ajá. Quedan solamente las dos sucursales de Mar del Plata y Bahía Blanca abiertas. Son 11 los trabajadores, más el gerente 12 los decididos acá. Comunieros, vinieron a informarle y bueno, en estos días van a recibir el telegrama y en función de eso veremos cómo trabajamos. Ya había comentarios sobre todo esto, ¿verdad? Aparentemente la empresa está en una crisis compleja a nivel país. Ya venía cerrando sucursales desde hace tiempo. De todas las sucursales que tenía venían. Nosotros veníamos zafando en cierta medida, pero bueno, ahora apareció esto. Lo cual, viste, el futuro del comercio es angustiante porque, a ver, yo pensé que si habían superado, teóricamente, ya habían superado prácticamente el invierno, ahora venía el Día de la Madre y eso, teóricamente, mejoraría en cierta medida las ventas, pero, y podría entenderse que habían tocado el piso. Evidentemente no han tocado el piso y eso, al no ver un futuro claro, deciden cerrar las puertas. El problema es no ver el futuro claro. Eso es lo que nos, más allá lo despido, que angustiante la situación de los laburantes. Pensá que si una empresa a la magnitud esta cierra todas sus sucursales en la provincia más importante del país, con la mayor cantidad de población, el futuro que queda no es muy, muy halagüeño, que digamos. No, no, seguramente. Cristian, te quiero consultar. ¿No hubo un preaviso como en términos legales? No, no, todavía no. No, no, hoy vinieron, vino el gerente regional a comunicar esto. Ajá, nada más que eso. ¿Y el local hoy está cerrado? Ya hoy lo vinieron a cerrar. ¿Y la mercadería se la llevaron? No, no, la mercadería, hasta que no se regularice, nosotros no vamos a permitir que se retire la mercadería. Bueno, ¿de el gremio alguna acción gremial? ¿Tienen pensado? En principio no, en principio no. Porque esta es una decisión ya que viene, ya te digo, ayer cerraron o la barría, cerraron tres arroyos, cerraron cañuelas. Vamos a esperar a ver qué sucede. Aparentemente, por lo que nos dijo el gerente regional, el despido va a ser por el 100% de la indemnización de los trabajadores y en función de eso se verá. En principio esperemos que le lleguen las comunicaciones mediante carta de documento o el telegrama de César. Sí, veremos ahí en función, cuando tengan que pagarle la indemnización a los trabajadores, se verá. Cristian, ¿hay más comercios que están en la misma situación o que tenés noticias? Aparte de Lucayoli, obviamente. Mirá, yo creo que hay que estar con mucha atención, porque la verdad que no sabemos qué es lo que va a pasar. La situación es crítica para todos, para nosotros fundamentalmente, porque somos los que vemos cómo se ve reflejada la situación del aumento de los precios, de las tarifas en las góndolas. Así que, bueno, se verá a ver qué es lo que va a pasar. Yo, la verdad que no tengo datos precisos puntuales, pero bueno, hay que estar en alerta, porque yo creo que algunos justificadamente y otros injustificadamente van a apelar a recursos non-santos, ¿no? Sobre todo a aquellos que no tienen, que están extorsionando con la situación económica, ¿no? ¿Sabés qué? Me llega un mensaje, me dicen que el supermercado CLC también está atravesando una situación muy difícil. No, pero CLC hace años que vine atravesando. O sea, en este momento está en una situación de... O sea, nosotros como sindicato hicimos todo lo que está al alcance de la ley. Solo quedaba la decisión de los trabajadores de darse por despedidos, porque la deuda con cada uno de los trabajadores, pues no les viene cumpliendo el sueldo. Obviamente que los trabajadores están esperando, en la mayoría de los casos son con muchísima antigüedad. Algunos superan los 20 años y otros están en eso. Entonces están prevaleciendo aguantar lo que se pueda. En función de eso se verá. Aparentemente habría una firma que compraría el local, un supermercado importante, que compraría y se haría cargo de la antigüedad de los trabajadores y de los salarios caídos. ¿Estamos hablando del supermercado de la avenida 59? 59 y 44. Sí. ¿Y qué firma vendría? No, no te lo puedo decir. Ajá. No te lo puedo decir. Pero eso sería. ¿Sería en la proximidad o para el año que viene? No, no, no. Están, 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 aparentemente habrían hecho una propuesta. Están a la espera de la respuesta de parte de Cortese, que es el dueño de Celeste. Está bien. Por último, una consideración sobre la situación económica del país. Y si esto repercute, si te parece, si repercute en el ámbito local. A ver, la situación, no vamos a agregar nada nuevo bajo el sol. Es una situación extremadamente delicada. No, 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 más allá de lo que pueda apreciar uno, desde lo personal, la situación es extremadamente delicada. Solamente vemos la situación que se viene dando a nivel país, lo podemos ver en todos los medios nacionales. Y vemos la realidad al día a día. La gente cada vez va perdiendo más su poder adquisitivo y su estabilidad laboral. Así que, ¿qué podemos agregar a esto? O sea, lo vivimos en Necochía y lo vivimos en cualquier parte del país. ¿Esto tiene nombre y apellido, Cristian? Esto tiene nombre y apellido y tiene irresponsabilidad desde el punto de vista de la administración pública. Entonces, desde administrar los recursos del país. Entonces, bueno, esto ya, más allá de buscar los responsables que son, que lo existen y que tienen nombre y apellido, como vos bien decís, la realidad es que, a ver, ¿cómo se sale de esta situación? Hoy tenemos una bomba de tiempo en nuestras manos. A ver, ¿cómo se puede desactivar? ¿Qué es lo que más nos preocupa a nosotros? Cristian Arrea, Sindicato de Empleo y Comercio de Necochía. Muchas gracias por el contacto. Bárbaro. Un abrazo.